Y bueno, pues vamos ahora con la última película que tenemos hasta la fecha, Spectre de 2015 Y aquí os voy a contar una anécdota que yo creo que conocéis y por eso la voy a plantear en formato pregunta La décima y última pregunta del concurso ¿Qué actriz acudió borracha al casting de Spectre? A. Lías y Dux B. Mónica Bellucci C. Penélope Cruz O D. Olivia White Bueno, pues ahí tenéis las respuestas Pues bueno, vamos Bueno, ¿los tenéis todos? A. Lías y Dux B. Mónica Bellucci C. Penélope Cruz D. Olivia White 3 votos Bueno, pues la respuesta correcta es Lías y Dux Te llevas en punto, ¿veis? Bueno, pues esto lo comentó tras el estreno de la película Que para poder hacer el casting Tomó un par de copas Lo que pasa es que se pasó un poco de la cuenta Porque al final jugó en su contra Se le olvidaron algunas de sus líneas e hizo una prueba horrorosa Tan horrorosa que pidió por favor repetir la prueba otro día Se lo concedieron Y ahí es cuando consiguió el papel En el segundo intento Porque el primero, precisamente por eso, le salió fatal Esta es la primera vez en la historia de la saga Que una chica B. Mónica Acudió borracha al casting de una película Pero al final Al final El segundo intento El segundo intento le salió bien El segundo intento, pues ya digo Le permitieron repetirlo Ya fue mucho más tranquila Mucho mejor Y consiguió el papel de la dozora Madeline Swann Y bueno, pues con esto termino esta charla Sobre anécdotas extrafragales Espero que os haya gustado Y gracias por escuchar Bueno, pues vamos a ver Como ha terminado el concurso ¿Alguien ha aceptado las 10 preguntas? 9 8 7 Javier 07 Pues 07 Pues te llevas el libro de postales Un aplauso para él Ahí está Bueno, pues ahora vamos a empezar A la ronda de preguntas ¿Tenéis alguna pregunta relacionada con esta charla? Pues respecto a la primera parte Me sorprendió mucho el postorno en Italia Que se llamaba la licencia para matar ¿Eso habrá pasado algún control? ¿Alguna aceptación por parte de los productores? Todo, todo tiene supervisión de la EO Y entonces debieron pensar que Pues igual no cuadra en ese país Lo de la gente Te refiero si te contaba el doctor no Por alguna razón De que igual en Italia eso no se entiende bien No lo venga, mejor licencia para matar Es siempre porque piensan que no se va a entender bien Es lo mismo que ocurrió con la licencia revocada ¿Por qué licencia revocada no llegó a buen puerto? Porque pensaban que en Estados Unidos Iban a pensar que era perder el carnet de conducir Entonces, license revoke Dijeron, no, no, esto no puede ser Porque en América puede sonar más a permiso de conducir Entonces, no, mejor vamos a titular la licencia para matar Aunque no cuadre tanto Esa fue la razón por la que teníamos licencia para matar en el año 89 Entonces, al llegar ese título a Italia Como ya teníamos el del doctor no Pues ahí tuvo que llamarse veñanza privada Esa es un poco la historia Se adaptan al país en cuestión Y a veces hemos tenido títulos tan estrafalarios Pues como es el que hemos dicho De matar a los jugadores en Francia Pues porque consideraron que The Living Daylights No hay manera de conocerla en Francia Era muy difícil en Francia Y dijo, pues lo que más se puede gustar en Francia Es matar a los jugadores Y así Y aquí tenemos la tanta tensión que tampoco Tampoco es Es que no hay The Living Daylights es un refrán de allí Que bueno, Luis lo sabrá mejor que yo Que es cuando te asombras así Que me va a abrir los ojos de par en par Podríamos decir, ¿no? Aparte de The Living Daylights Entonces te has quedado solo con otro Eso es, el refrán completo Es menacer eso, ¿no? De asustarte Que de hecho lo dice en la película Lo dice en la película Y en la película dice un susto de muerte Eso es, la película es un susto de muerte Por eso os he puesto yo como respuesta Para ver si indicabais Pero nunca se ha titulado así La película en ningún país Lo de un susto de muerte Se dice como diálogo en español Pero viene a ser por ahí Es que es un refrán Entonces un refrán es muy difícil De traducir Bueno, no, expresión Quería decir, no refrán Es expresión Entonces, eso es muy difícil Pero aquí alta tensión Pues sí, porque también es Una expresión nuestra Que nos indica que es una película de acción De riesgo, de tal Bien O sea, para España bien Nunca nadie se ha quejado de él Bien Yo creo que estuvo bien hecho Pero hay otros Pero hay otros Que su nombre es Peligro De Latinoamérica Es que no pega Porque no se llama el personaje así No, nada Claro, claro Y mira, curiosamente ¿Sabéis quién se llamaba Peligro? Pues Peligro se llamaba Un personaje de Van Damme No recuerdo en qué película Pero él se llamaba Peligro No sé si era en Van Damme es Inferno Se llamaba él Peligro En una de estas Entonces, pues fíjate Fatal Se llamaba Peligro Pero el personaje No, no Van Damme sí se ha regalado Van Damme Claro, es bien Porque él era Él viene de ahí Él viene de ahí Él sí que viene de ahí Pero Sigal, ¿no? Claro Y Sigal también Sigal fue instructor de Conary Fue la instructor de Conary Sí, él viene de ahí Pero sigue las cosas Sigue las cosas aquí Pero es distinto Entonces juega más con movimiento No es tanto... Nosotros son golpes Nosotros son golpes Pero es un especialista Sí, sí Empezó como especialista Y luego pasó a ser actor Sí, es un poco el recorrido Venga, más preguntas Sí, un poco con el hilo De lo que decías tú Como os apre un película Dijo que la otra se llamase de esa forma En España fue un nuevo partido Que hemos comentado otras veces En una película de Clint Eastwood Que la de Iker Sanction Que a Van Alacky le pusieron Licencia para Matar De no sé por qué Y cuando vino Licencia para Matar Ya había dejado ese nombre Y sin embargo Sí, se mantuvo Con el Cero de Rosita y Delante Eso es Yo siempre me lo he preguntado ¿Por qué hay Cuatro o cinco películas Del mismo con el Cero de Rosita y Delante Y otras no? Tenemos la de Al servidor de Secretos de Majestad De George Reisepi Con el Cero de Rosita y Delante Entre medias ninguna Luego volvemos con el Cero de Rosita Vive y deja morir Solo en esa de todas las de Royal Moon Y volvemos las dos de Danto Con el Cero de Rosita Y el resto ninguna otra No lo sé Nunca nadie lo ha explicado No encontré esa información No lo sé ¿Por qué? Nunca lo he sabido Son cuestiones de la distribuidora Nunca lo encontré Ningún libro Que me diga la razón real ¿Por qué tenemos Cuatro o cinco películas Con el Cero de Rosita y Delante Y otras no? No lo he sabido nunca Y en Latinoamérica Sí que se usa mucho Que el Cero de Rosita y Delante Espectre Tiene el Cero de Rosita y Delante Creo que en Brasil Pero no sé por qué No son cuestiones de no Y otras sí y otras no No toda la saga está igual Pues pueblo ya en toda la saga Señores de Sudamérica Y estudiándonos En los comentarios Por favor Suscribanse a la campanita Venga, más preguntas ¿Tenía alguna pregunta más? Algún comentario más? Bueno, yo solo voy a contar una cosa más Que es el fondo Que he hecho No sé si habéis dado cuenta Es la bandera En realidad No es un bombarde En realidad He cogido la imagen De un circo Esta forma Aunque parece un bombarde Yo he cogido la imagen Vamos a decir Como No sé cómo se llamaría De elipses O de De ondas Y en realidad Es una imagen De un circo Que luego yo le he dado Ese toque como de líquido Con diferentes filtros De Photoshop Y luego yo en el centro He colocado A Timothy Dalton Con el bombarde Pero en realidad Para la carpa De la carpa De la carpa De un circo, ¿verdad? Eso me refiero Es la textura De los colores Que se puede usar Que se suelen usar Como paredes de circo O la carpa vista desde arriba Pero se me ocurrió Cogiendo el fondo circo De hecho los colores Es el del circo Porque es blanco O amarillo Mejor dicho Amarillo, rojo Amarillo, azul Amarillo, tal Ese es el fondo Pero en realidad No es un camparrel Y eso es poco lo que hay que hacer Para que diera la impresión Esa de estrafalarlo, ¿no? Bueno, pues con esto Hemos terminado esta charla Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en ArchivoC27.com ¡Gracias!